Yo me inspiro a base a la mujer, a base a los problemas sociales o lo que pase o lo que la gente no se atreve a decirle, las canciones, que si, ah mi amor te muerdo la teta, boom, te muerdo, cosas así que la gente pues no se atreve a expresar por medio de la sociedad, ¿me entiendes? Y mi inspiración que hay siempre es la mujer y los sucesos que pasan en la sociedad. Mira, muchos de los temas que yo hago, yo los veo en películas también, en programas que pasan, boom, y mira, eso es un buen tema, ¿me entiendes? No todo necesariamente es como, no, que yo me inspiré, que eso fue real, que me pasó con una tipa en boost, a mi no me va a hacer nada con eso, y eso fue algo que, una idea que yo hice con el productor y un suceso bueno, ¿me entiendes? Y la gente pasa por muchas cosas, se priven y se callan todos. Yo sé que tú no me has olvidado, de todas esas veces que yo te lo he dado, te lo he dado, y yeh, tú eres mía baby y lo sabes, y de tu corazón tengo la llave. Es como que tú sabes que esa persona, tú eres la persona que le marcó y que siempre va a estar en su mente, no importa que haga esto, que haga lo otro, tú tienes algo que por más que dé, le va a rodar para atrás, porque es algo que tú lo estás haciendo con filmación, por eso es, de tu corazón tengo la llave. Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar, cuando estés sola, yo sé que me va a buscar, cuando tú estés sola, yeh, 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 yeh. Eso yo lo como que flow burlón, o sea, como yo soy el guasón, yo le estoy diciendo como, cuando estés sola, yo sé que me va a llamar, ¿me entiendes? Como que yo burlándome de ella, que por más que ella se haga la dura, yo sé que ella me va a llamar, ¿me entiendes? Yeh, yeh, yeh. Y ella es como que algo, como que riéndome de la situación. Cuando tú estás sola, tú piensas en mí, entre esas noches que te hice venir, tú encima de mí, tú encima de mí, haciendo el amor yo te hice venir. Que ahí yo le estoy explicándole a ella como que, chica, dejátele tantas cosas, y si tú estás con un montón de tipos, nunca estás venido, nunca estás sentido mujer. Por más que tú de aquel tipo tengas más chavo que yo, que si aquel tiene más pago que nada, baby, yo te lo meto, y tú estás a venir un montón, y conmigo tú eres diferente, y ya. No olvido cómo te besabas, no olvido cómo te tocabas, conmigo no te falta nada, por eso la reina de mi cuenta, bebé, yeh. No olvido tu cuerpo encima el mío, te acuerdas todas las veces te has venido, yeh, yeh. Tú eres mía y lo sabes, yeh. Tú mueres conmigo y ella lo sabes, yeh, yeh. Sí, la reina, la reina sí, mi cuenta existe, que es la mujer mía, pero yo lo digo en la canción, en flow de otras situaciones, ¿me entiendes? Yo le digo, mami, te lo voy a meter pum pum, te viene, pero tú eres la reina de mi cuenta, es como que para que te sientas bien, para que no sepas que no eres igual del montón. Y a la mujer le gusta mucho que tú la hagas sentir diferente a todo, y a todas las cosas que la rodea, ¿me entiendes? Que sea la única. No importa un carajo que hablen de usted, de usted, tú eres mi Cardi, yo soy tú, José. Yo tengo mucho público de 15, 16, 17, y están en la escuela, escuchan a Cardi, amigos, y se identifican, ¿me entiendes? O los tienen en su wallpaper, pero yo usé ese método para que la gente se identifique como que contra, ¿verdad? Y ellos siempre están juntos en los juegos de pelota, de baloncesto, de fútbol, siempre están, ¿me entiendes? Y tienen esa vida, eso, como lo comparten tanto, pues, yo hice por ser eso en el verso, de usted eres mi Cardi, yo soy tú, José. No, me importa que hablen de ti, yo sé, baby, que naciste pa' mí, nada en el mundo me separa de ti, por eso contigo yo voy a morir, yeah, yeah, yeah. Esa parte de nada en el mundo me separa de ti, es como una exageración, como que tú decirle, como cuando tú estás ya entregado ahí, que tú quieres decirle, ya, mi amor, este, obviamente ya tú vas a morir conmigo, por más que tú des vueltas y sigas dando vueltas, por aparte que la muchacha en esta parte de la canción te niega, dice que tú no le gustas, que ella no está contigo, que nada, nada, lo que se yo, ella no está ganando las mujeres, ella va a morir contigo, ¿me entiendes? No eso no importa, ella va a morir contigo y por más que pase el tiempo. Vivo viajando el mundo pensando en ti, esperando el momento que vuelva a mí, tú sabes que solo pienso en ti, yeah, yeah, yeah. Porque las canciones no necesariamente es lo que dice, es lo que significa, es algo que tú lo estás diciendo como que para disfrazarlo, puede ser que vivo viajando el mundo pensando en ti, significa que siempre estoy pensando en ti, no importa donde esté, no importa lo que esté haciendo, siempre estoy pensando, o sea, ¿me entiendes? Y que muero con ella es como que algo como dice la Biblia, que si se casa y muere, ¿me entiendes? Es algo como que, para exagerar, esa es la palabra. La reina mía siente que si le digo eso, coge un key y rompe la cámara, ¿verdad? Lo mejor de todo, pues, es que te quiere atar como tú eres, cuando uno te tira un peo, uno caga, uno se tira el otro cuando uno se enferma, y esa persona te coge cariño y te cuida en esos momentos que son tan nasty, para mí que eso vale mucho.